Lo que será la inauguración, anticipamos hace minutos nada más que mañana hay una ampliación del hogar convivencial y esto es realmente bueno para los chicos que están allí y para también ustedes que tienen la posibilidad de estar en contacto siempre con ellos. Efectivamente, mañana se inaugura la ampliación del hogar. La verdad que cuando preguntabas dijiste la palabra posibilidad y la verdad que se me ocurre que es una gran posibilidad poder trabajar en niñez y adolescencia y en este municipio en donde el compromiso es muy grande, hay mucha inversión, siempre digo que si se habla de compromiso, si no se invierte, es un compromiso mentiroso. Acá hay mucha inversión en este municipio, de hecho casi todos los programas que coordino, que dirijo, dependen de la provincia de Buenos Aires, son convenios que se hacen de hecho con la provincia porque es a través de la ley 9 de niñez provincial, pero acá se subvencionan absolutamente con dinero de la municipalidad. Se sostiene con dinero del municipio el hogar convivencial. En estos momentos, ¿cuántos chicos están en ese lugar, en ese espacio? Y contanos cómo es habitualmente, ¿cómo llegan hasta ahí? ¿Por cuánto tiempo? El hogar convivencial tiene convenio para 15 niños y jóvenes, de 0 a 18 años. Hoy por hoy hay 8 niños, en el transcurso de lo que va de esta semana se terminó con la media de abrigo de 2, o sea que eran 11 hasta el lunes, hoy son 8, y llegan allí por decisión en un principio del servicio local, que es supervisada por el servicio zonal de Trenquelauken, y se comunica la medida al asesor de menores al doctor Abregú y legaliza la medida a la jueza de familia. Déjame decir que esto es justamente en lo que se diferencia de los pequeños hogares de antes. Los pequeños hogares que eran en el marco de la ley del patronato, bien llamada ley del agote, se decía dentro de la justicia, bueno, en esa ley a los pequeños hogares mandaban niños solo los jueces de menores que con esta nueva ley desaparece la figura del juez de menores y aparece, digamos, le da más fuerza o más cuerpo en esta temática al juzgado de familia. Y ahora a estos pequeños hogares en realidad la decisión de tomar medidas de abrigos e ingresarlo al hogar le compete al municipio a través de los servicios locales. La verdad que la situación que viven los chicos para llegar a esa instancia debe ser realmente difícil y hay que armar un equipo de contención, ¿no? Sí, justamente para llegar se hace difícil en este sentido. Como te dije, la ley anterior estuvo en vigencia por más de 100 años, con lo cual en las personas que ya somos grandecitas y trabajamos y nos formamos en esa ley, nos cuesta un poco hacernos de la filosofía de la nueva ley y digo hacernos implementarla, ejecutarla, poder ampararnos a nuestro trabajo en esta nueva ley. Nos cuesta mucho, está en el imaginario y en la conciencia social la otra ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces el juez no legaliza la medida de que ingresemos a un niño al hogar convivencial porque considera o está permanentemente haciendo hincapié en revincular a este niño con su familia. Y a veces yo digo que si bien la ley, esta nueva ley, toma como última instancia y como medida excepcional el ingreso a los hogares convivenciales, esto lo hace en un marco de plazos que después te comento, pero yo comparto, digo, es la última medida, es una medida excepcional, correr al niño o joven de su ámbito familiar e institucionalizarlo. Pero tampoco creer que lo peor que le puede pasar a un niño es ingresar a una institución. En algunas situaciones creemos que no es lo peor que le puede pasar. Bienvenido sea el hogar convivencial, bienvenidas sean las instalaciones que tenemos, la gente que contiene a los chicos, tenemos un grupo humano de trabajo muy bueno. Y siempre digo, la verdad que en estas temáticas no podría ser de otra manera. Acá trabajás obviamente por un sueldo, como todo trabajo, pero acá tiene que haber un plus de corazón, de amar a la niñez, de vocación. Siempre digo que, a ver, las empleadas cuando hay un niño que permaneció varios tiempos y egresa, digo egresas para sintetizar, pero bueno, que se le da de baja la medida de abrigo porque se le restituyó el derecho por el cual fue ingresado. Y bueno, lloran, se lamentan, lo extrañan. También tenemos jóvenes de los pueblos que siguen, que capaz que ya hace un año que no están en el hogar, y siguen mandándole mensajes a las empleadas para que les saquen turno para el psicólogo, para el ginecólogo, pasan por el hogar para que las chicas las acompañen al hospital. Eso da cuenta de un trabajo con un carisma muy especial. Mencionaste la palabra abrigo. Da la sensación que ese abrigo es justamente ese cuidado que muchas veces no tienen en ese ámbito, ¿no? Por eso también, a veces sí, imagino, pienso, situaciones complejas o realmente difíciles que puede ir en contra de esta idea de, bueno, que se mantenga en el hogar, que se mantenga, bueno, pero si en la casa lo maltratan, quizás también es una alternativa de que el chico pueda conocer o estar en un ámbito más resguardado, ¿no? Exacto, sí, medidas de abrigo así lo denomina la ley, son medidas de abrigo que se pueden tomar en instituciones, o sea, en hogares convivenciales o en instituciones para rehabilitación de algún tipo de adicción, o se pueden tomar medidas de abrigo con familias de la comunidad o con familias empleadas, con abuelos, con tíos, son distintas medidas denominadas por ley de abrigo que lo que tienden es a, de alguna manera, trabajar sobre ese hecho, perdón, derecho vulnerado que hizo que tome intervención en el servicio local. ¿Era necesaria esta ampliación? Era muy necesaria, nosotros cuando ingresamos, cuando ingresó a este cargo, justo aparecen dos casos socialmente conocidos, el de Lucas, bueno, y el de la otra familia que no fue tan conocido, y bueno, el intendente en ese momento, el doctor Alegre, nos ofrece ese espacio, que lo trabaja con el Rotary en ese momento, y para esa situación, la verdad que fue maravilloso poder contar con ese lugar, pero eso hizo, y en el transcurso del trabajo sobre esta nueva ley y las problemáticas, digamos, que van apareciendo, el lugar fue quedando muy chico, era una casa con dos habitaciones y un baño para todos, acá en este hogar no es para nenas o para nenes, es de ambos sexos, y de hecho tenemos una nena de dos años y un varón próximo a cumplir los 18, o sea, y en ese margen tenemos de todas las edades, tenemos niños de jardín, de escuela primaria, de secundario, bueno, y teníamos, como te digo, dos habitaciones y un bañito, y hoy, bueno, van a tener una habitación para varones adolescentes, otra para varones pequeños, otra para las mujeres, cada habitación tiene sus baños sumamente completos, amplios, bueno, tienen salas de estudio, bueno, mañana los esperamos y lo van a conocer, pero quedó maravilloso realmente. Mónica, bueno, mucho trabajo que tiene que ver con el hogar, como decía, algo que realmente a ninguno le gustaría que tuviera que existir este tipo de lugares, pero bueno, es una necesidad también de estos tiempos, ¿no? Absolutamente, mirá, yo cuando se inauguró la dirección de Niñez, creo que fue el diputado Alegre que dijo que la verdad que estaría bueno no tener que inaugurar este tipo de instituciones, creo que fue él o fue el intendente, pero creo que fue el diputado. Y nada, yo me quedo pensando, sí, ni hablar que ojalá no, pero la verdad que yo conociendo la realidad de Villegas y de muchísimos lugares, porque ando por muchos lugares, de hecho pertenezco al Consejo Provincial de Niñez, con lo cual conozco, bueno, hace un rato hablábamos de Mar del Plata, conozco cómo trabaja en el Mar del Plata, cómo trabajan en Chacabuco, cómo trabajan en Chivilcoy, conozco mucho, y la verdad que es sumamente potable y maravilloso poder inaugurar estos espacios en Villegas, porque el problema está, la ley cambió, hoy es el municipio el que se tiene que hacer cargo de esta problemática, con dinero provincial que no llega, así que doble mérito para el municipio. Y bueno, estos lugares tienen que estar, porque los problemas están, lamentablemente, y siempre digo que uno hace hincapié en las inauguraciones en lo edilicio, y bueno, después hay que llenarlo de contenido a lo edilicio, porque una pared no va a ser que un proyecto se lleve bien o mal a cabo, o que un nene esté bien o mal contenido. Pero también digo que, de alguna manera, con este tipo de edificios, se ve materializado el compromiso municipal para esta franja etaria, para algo tan sensible como es la niñez y la adolescencia, que por ahí, políticamente, esto no es que ni se hable mucho, al contrario, yo creo que, y lo digo en los ámbitos, por ahí en las reuniones, digo, la verdad que se habla poco, y se hace muchísimo, y se invierte muchísimo. Pero bueno, me parece bien que no se hable tanto, porque justamente por la edad tiene que ser resguardado, es un trabajo que uno, a ver, puede salir al aire ante estos acontecimientos como es una inauguración, o cuando hace una jornada, pero en el trabajo cotidiano esto tiene que ser muy cuidado, porque si no, le estaríamos vulnerando doblemente los derechos. Lo que también ha crecido este tiempo, digo, crecido en reconocimiento de la comunidad, y hay muy buena recepción de parte de la comunidad, es el tema de envión también, ¿no? Algo que, bueno, que se ha instalado aquí en General Villegas, en algún momento, recuerdo que me comentaste que en otros ámbitos de la provincia se fueron cerrando distintos enviones, y el de aquí de Villegas es uno de los que continúa. Es uno de los que continúa por dos motivos fundamentales. Uno es que tiene sede propia, entonces cuando alquilaban y demás y el dinero no llegaba, para que vos te des una idea, las becas de los chicos de envión ahora se pagó abril, y estamos en septiembre, así que ingresó la semana pasada, el mes de abril. Y en esa beca llega el sueldo de los empleados, de los profesionales que trabajan ahí. Pero en Villegas, primero, la sede es propia, con lo cual no hay un alquiler que está negociando mes a mes, y por otro lado, los profesionales ni se enteran cuando provincia deposita el dinero para ellos, porque municipalidad le va pagando todos los meses en tiempo y forma, y después, bueno, van recibiendo el dinero. Pero ahora el último mes que se pagó fue abril. Cinco meses de diferencia. Sí, sí. Y, por ejemplo, estuve en Ameguino hace poco, y ellos lo que hacen es, a ver, no hay una estructura de envión, está el programa dentro del municipio, el programa como institución, ¿no? Sí. Como organigrama, me refiero, perdón. No como institución, no está la sede. Y lo que hacen es, los jóvenes que reciben estas becas, hacen los distintos talleres que ofrece la comunidad. Como si acá fuéramos a los talleres que hace la Casa de la Cultura, cobraran, pero nunca tuviéramos un lugar de encuentro, una mesa donde almorzar y conversar todos los días, ni talleres propios. Bueno, hablamos con Mónica, Primo Directora de Promocional y Protección de los Derechos del Niño aquí en General Villegas, invitando, convocando a que la gente se pueda acercar mañana a la ampliación del hogar convivencial, para que lo pueda, tiene la posibilidad de abrir las puertas y recorrer también ese lugar. Y también, bueno, la alegría, imagino, de los chicos que están allí, viendo cómo su casa es más grande también, ¿no? Exacto, sí. Yo hice, ayer hice un llamado a las escuelas y a los jardines donde van los chicos del hogar. Sí. Bueno, para que los acompañen, ¿no? Y si pueden ir con compañeros de ellos, compañeritos del aula, la verdad que estaría fantástico, porque, bueno, es su casa. Mónica, muy amable. Muchísimas gracias por venir. No, a vos, Gabriel. Gracias. Gracias.